Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a Don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta, y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no siguió una camioneta, Lamberto sonriendo dijo, ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado, rugieron dos R15, ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto, yo quisiera que fuera cuento, pero señor, ese es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro, que hace falta empujar acá. Dime, negra, ¿por qué no me amas si eres mi vida, mi bienestar? Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo, vamos a andar. Ay, cómo brilla tu negro pelo, como las olas al reventar. Miles de conchas tiene la arena, hermosas perlas tiene la mar. Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos, te llevaré. Y cuando estemos en la otra orilla, canciones nuevas te cantaré. Ay, qué bonito es tener amores, en este cielo que Dios formó. Dame un abrazo, dame un besito, para vivir más contento yo. Música Ya las gaviotas tienden su vuelo, y abren sus alas, para volar. Andan buscando nidos de amores, nidos de amores se encontrarán. Música Ya me despido de mi morena, ya me despido de corazón. Música Nunca se crean de las mujeres, que las mujeres juegan traición. Música Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida. Música Joven querida, este álbum yo lo jugué. Música Para qué quedó vida sin honra, si malamente jugué. Música Si me matan a balazos, que me maten a un caguayqué. Música Albor de amor me gustó, yo lo jugué. Música Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Música Y todavía valor me sobra. Música Hasta donde tuve aposté. Música Si me matan en tus brazos, que me matan a un caguayqué. Música Albor de amor me gustó, yo lo jugué. Música Como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Música Y todavía valor me sobra. Música Hasta donde tuve aposté. Música Si me matan a balazos, que me maten al caguayqué. Música Música Busca otro amor. Música Que te quiera más que yo. Música Que te ame mucho, y te adore hasta la muerte, pídele a Dios. Música Que te toque buena suerte. Música Y no te encuentres a un borracho como yo. Música Música Pídele a Dios. Pídele a Dios. Música Que te cases con un rico. Música No te castigue. Música Y no te encuentres a un borracho como yo. Música Y no te encuentres a un borracho como yo. Música 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 Pero si supe quererte. Música Ese es orgullo. Música Música Ni deseos tendré de verte, pídele a Dios. Música Que te toque buena suerte. Música Y no te encuentres a un borracho como yo. Música 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 Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera. Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera. Música Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite. Música Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite. Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde. Pa' ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. Música Que te la gané, la gané por dinero. Música Música Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite. Música Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite. Jamás, jamás, jamás me traiciones, que si tu amor se me pierde. A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde. A las once de la noche te hablo bien mío. Música Oye la voz de tu amante, que apasionado. Música Las horas se me hacen años, que no te miro. Música Y que hasta mi dulce sueño por ti he olvidado. Música Y que hasta mi dulce sueño por ti he olvidado. Música La luna del alto cielo me da sus rayos. Música Para que yo te ilumine blanca gardenia. Música Mira que loco perdido en la calle me hallo. Música Cantándote apasionado con mi viguela. Música Cantándote apasionado con mi viguela. Música 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 Ya se despide tu amante que apasionado. Música Solo me vivo en la calle con mi botella. Música Cantando con mi guitarra decepcionado. Música Adiós y hasta mañana blanca gardenia. Música Adiós y hasta mañana blanca gardenia. Música 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 Y yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Si vieras Y yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Y yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Por una mujer casada Me dicen que de morir mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir A mí no me espante el sueño si me quieren asustar No la consolo su dueño yo la vengo a consolar Me dice papá Porque la quise y la quiero y no la podré olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar Para quitarle su intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada después se la vuelvo a traer Vente negra consentida Si yo he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos no es porque tú estás solo en mi querer Tu marido ya no jala tú vas a ser mi mujer Por una mujer casada me dicen que de morir Mentira no me hace nada si ella me quiere seguir A mí no me espante el sueño si me quieren asustar No la consolo su dueño yo la vengo a consolar Véngase mamá Véngase mamá Esta es la recién casada chiquitita Dios te guarde A cumplir con tu marido y aunque se levante tarde Le preguntan sus papás hijita cómo te ha ido Papacitos de mi vida ya no aguanto a mi marido De que te queje chiquita no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima Te lo dije mija que no te casaras con ese viejo botijón y argenudo Pero tú terca, terca Ella se sentó a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio vale más que dar a viuda San Antonio bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vendré a ver de rodillas De que te queje chiquita no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas Desde que me diste el beso te traigo dentro del alma Vámonos pretita chula para otras tierras lejanas Morenita, labios rojos de cintura delgadita Morenita, labios rojos de cintura delgadita No me importa que me maten por quererte chaparrita Morenita, labios rojos bésame con tu boquita Hermosa mujer Cuerpo angélica No me importa que me hasnist dedicado Morenita, labios rojos bésame con tu burro De que tú se Carmen de Cintura delgadita More arriba lo mejor no te hace Yuvir el número hasta aquí El número hasta aquí Yuvira el número hasta aquí Decirle Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas Desde que me diste el beso te traigo dentro del alma Vámonos, pietita chula, para otras tierras lejanas Morenita, labios rojos de cintura delgadita No me importa que me maten por quererte chaparrita Morenita, labios rojos bésame con tu boquita Hermosa mujer, cuerpo angélica Morenita, labios rojos, vámonos a navegar Para las chaparritas, para las medianas, las altotas, para todas Que no hay viejo, que no sea rasero Vámonos, rapa Que bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Lo que sí les aseguro, que no tardan en saber En saber quién es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto, toda la noche la sueño Sonámbulo Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por el mundo, luego me la vuelvo a traer Como todo hombre honrado, cumplidor Como todo hombre honrado, cumplidor Él la lleva, la pasea y la trae Así es Vámonos a ver Si estoy dormido, estoy despierto, toda la noche la sueño Preciosa, preciosa Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por el mundo, luego se las vuelvo a traer Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar Asiéndete Bueno, hombre, amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón Que la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarcó Lupita Como a las once en un buque de vapor Mejor quisiera formarle un chubascón No tragarle sería una negación No tragarle sería una negación No tragarle sería una negación Como a las once en un buque de vapor Mejor quisiera formarle un chubascón No tragarle sería una negación Que dirán los de tu casa Pero hasta cuando me miran tomando Pensarán que por tu casa yo me vivo Tengo emborrachando y ándale Pero si vieras cómo son lindas Estas borracheras y ándale Pero hasta cuando deja en tus padres Es de andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte siempre Voy resbalando Voy resbalando Es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras cómo son lindas Estas borracheras Ándale Pero qué bellas Pasan las noches Vaciando botellas Y ándale Me dices Que soy un necio Porque me ando Porque me ando emborrachando O a pesar de tus desprecios Yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras cómo son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejen tus papás De andarte cuidando Y ándale 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 Traigo Muchas penas En el alma Siento Muchas ganas De llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy hacer para olvidar? Cuando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Cómo me ha dolido tu traición Cuántas cosas lindas me decías Yo me enamoré de tu bondad Nunca imaginé que cambiarías Ni que todo era falsedad Cuando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Cómo me ha dolido tu traición Mario de Jesús María Y que tropezón me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me gusta vivir en alto Y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes Que aquí está ¿Quién te torea? ¿Quién te torea? ¡Oye! Gracias Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Soy de puro aguas calientes Barrio de los calaveras Soy amigo de los calaveras Y azotea de los panteras Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Soy de puro aguas calientes Soy de puro Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azotea de los centrones Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mama Pero este Ni tuvo, tuvo Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Mario de Jesús Mario de Jesús Y ay que tropezón Me di Por andar toreando Un chivo de los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A Don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo Sonriendo dijo ¿Qué son las metralletas? Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en fuleca Un día 28 de enero Cómo me hiere esta fecha A Don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda al escalamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Dime, negra, por qué no me amas Si eres mi vida Si eres mi vida, mi bienestar Dame un abrazo, dame un besito Vente conmigo, vamos a andar Ay, como brilla tu negro pelo Como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena Hermosas perlas tiene la mar Si quieres vamos a mi barquilla Si quieres vamos Te llevaré Te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Canciones nuevas Te cantaré Ay, que bonito es tener amores Amores en este cielo Que Dios formó Dame un abrazo, dame un besito Para vivir más contento yo Ya las gaviotas tienden su vuelo Y abren sus alas Para volar Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores Se encontrarán Ya me despido De mi morena Ya me despido De corazón Nunca se crean De las mujeres Que las mujeres Juegan traición Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Joven querida Joven querida Este álbum Yo lo jugué Para que quedo vida Sin honra Sin honra Si malamente jugué Si me matan Si me matan A balazos Que me maten A un caguayqué Al amor de amor Al amor de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Y todavía Hasta donde tú Me aposté Si me matan Si me matan En tus brazos Que me maten Al caguayqué Al amor de amor Al amor de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequé Y todavía Valor me sobra Valor me sobra Hasta donde tú Y aposté Si me matan A balazos Que me maten Al caguayqué Si me matan Nena Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres No te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Música Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Y no te encuentres a un borracho Y no te encuentres a un borracho Y no te encuentres a un borracho Ella y ese hombre Los quemó con leña verde A las once de la noche Te hablo bien mío Oye la voz de tu amante Que apasionado Las horas se me hacen años Que no te miro Y que hasta mi dulce sueño Porte olvidado Y que hasta mi dulce sueño Porte olvidado La luna del alto cielo Me da sus rayos Para que yo te ilumine Blanca gardenia Mira que loco perdido Cantando en la calle Cantándote apasionado Con mi viguela Cantándote apasionado Con mi viguela Cantando en la calle Me da sus caraccas Pocah Marina Música Ya se despide tu amante que apasionado Solo me vivo en la calle con mi botella Cantando con mi guitarra decepcionado Adiós y hasta mañana Blanca Gardenia Adiós y hasta mañana Blanca Gardenia El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Y yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Y yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Por una mujer casada me dicen que debe morir Mentira Mentira No me hace nada Si ella me quiere seguir A mí no me espante el sueño Si me quieren asustar No la consoló su dueño Yo la vengo a consolar Me dice papá Porque la quise y la quiero Y no la podré olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me ha de matar Para quitarle su intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Después se la vuelvo a traer Vente negra consentida Recelos no tenga ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos No es porque tú estás solo en mi querer Tu marido ya no jala Tú vas a ser mi mujer Por una mujer casada me dicen que debe morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir A mí no me espante el sueño Si me quieren asustar No la consoló su dueño Yo la vengo a consolar ¡Véngase mamá! Esta es la recién casada chiquitita Dios te guarde A cumplir con tu marido Y aunque se levante tarde Le preguntan sus papás Hijita ¿Cómo te ha ido? Papacitos de mi vida Ya no aguanto a mi marido De que te quejas chiquita No te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete Que tú te has echado encima Te lo dije mija Que no te casaras Con ese viejo botijón y arguenudo Pero tú terca Ella se sentó a llorar Como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio vale más Quedará viuda San Antonio bendito Hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro Te vendré a ver de rodillas De que te quejas chiquita No te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete Que tú te has echado encima Morenita Labios rojos de pestañas Enchinadas Desde que me diste el beso Te traigo dentro del alma Vámonos pretita chula Para otras tierras lejanas Morenita Labios rojos de cintura Delgadita No me importa que me maten Por quererte chaparrita Morenita Labios rojos Bésame Con tu boquita Hermosa mujer Cuerpo Cuerpo Angélica Morenita Labios rojos Vámonos A navegar No me importa que me maten No me importa que me maten No me importa que me maten Desde que me diste el beso te traigo dentro del alma Vámonos, pietita chula, para otras tierras lejanas Morenita, labios rojos de cintura delgadita No me importa que me maten por quererte chaparrita Morenita, labios rojos, bésame con tu bosquita Hermosa mujer Cuerpo angélica Morenita, labios rojos, vámonos a navegar Pa' las chaparritas, pa' las medianas, las altotas Pa' todas, que no hay viejos, que no sean raseros Vámonos, rapa Que bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Lo que sí les aseguro Que no tardan en saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto Toda la noche la sueño Sonámbula Si estoy dormido, estoy despierto Parece que la oigo hablar Y me dice papito Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por el mundo Luego me la vuelvo atrás Como todo hombre honrado Cumplidor 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 Que la lleva, la pasea Y la trae Así es Si estoy dormido, estoy despierto Toda la noche la sueño Preciosa 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 Si estoy dormido, estoy despierto Parece que la oigo hablar ¿Y qué me dice papito el chulo? ¿Y qué me dice papito el chulo? Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por el mundo, luego se las vuelvo atrás. Bueno, mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón. Que la joven que amaba en un tiempo, ahora es dueña de otro corazón. Como a las once en un buque de vapor, mejor quisiera formarle un chubascón. No tragarle sería una negación. No tragarle sería una negación. Como a las once en un buque de vapor, mejor quisiera formarle un chubascón. No tragarle sería una negación. No tragarle sería una negación. Pensarán que por tu calza yo me vivo Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy Voy resbalando Es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Ándale Pero que bellas pasan las noches vaciando botellas Y ándale Ándale Están borrachando O a pesar de tus desprecios yo quiero Seguir tomando Y ándale 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 Los papás de andarte cuidando Y ándale 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 para olvidar, cuando que me lleva la tristeza, traigo destrozado el corazón, nunca había sentido tanta pena, como me ha dolido tu traición. ¿Cuántas cosas lindas me decías? Yo me enamoré de tu bondad, nunca imaginé que cambiarías, ni que todo era falsedad. Cuando que me lleva la tristeza, traigo destrozado el corazón, nunca había sentido tanta pena, como me ha dolido tu traición. Mario de Jesús María y ay que tropezón me di, por andar toreando un chivo de los malditos de aquí, verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Me gusta vivir en la azotea, para gritarle al wey que tienes que aquí está, quien te que se los digo, que solo el cielo será testigo. Soy de puro aguas calientes, barrio de los calaveras, soy amigo de los hombres y azoteros. de los entrones, verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Soy de puro aguas calientes, barrio de los calaveras, soy amigo de los calaveras, soy amigo de los calaveras, soy amigo de los calaveras, No dismane del special solo para bien. Hay chivos que tiene mamá pero este, ni tuvo, tuvo, verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo mario de jesús maría y hay que tropezón me di por andar toreando un chivo de los malditos de aquí verdad que se los digo que solo el cielo será testigo por la vida no más recorriendo el mundo si quieren que se los diga yo soy un alma sin dueño a mí no me importa nada pa mí la vida es un sueño y yo tomo cuando yo quiero no miento soy muy sincero y soy como las gaviotas volando de puerto en puerto yo sé que la vida es corta al fin que también la debo el día que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto la vida pronto se acabó y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chẳng biết em đang nghĩ về ai Có nên dùng thêm cà phê Để tình tạo hơn ngày lúc Này Não bộ như đang muốn nổ tụ Vì chưa hình dáng của anh Chẳng thể nào ngừng kiểm soát Và giờ cứ thế Em là im chân dòng người đông đu Nhìn anh chăm chú Chẳng thể cất đơn đôi ba câu ngọt ngào Lần mưa vừa ghé qua Mang anh về nơi nào Để tôi ngồi đây Mãi ngần ngỡ Nhớ anh qua từng phút giây Thật ra là tác tích Anh rồi nhưng ngại không sao Mơ lời nhìn bên anh biết Bao người nên chẳng thể cầm cầm đôi môi Từ ngày anh đến trái tim vui thêm hồng Nắng khá mơn mơn trong lòng Giống khá đường lây đông Anh là con đúa buồn sáng trong tim Uh uh Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!